Está cayendo una nube de piroclastos y la pili. Ha cambiado la orientación del viento hacia el noroeste y no para acá. La emisión de lava prácticamente ha parado. Ha desbordado, ha habido un momento de desbordamiento y se ha parado prácticamente y está tirando piroclastos con alguna onda de choque. Se vuelve a activar el centro de emisión de lava. Justo en la parte más inferior del derrame se ve como de nuevo la lava vuelve a avanzar por esa pequeña zona de replano y pensamos que la alimentación de un tubo volcánico rebosa toda esa parte y vuelve a caer por uno de los canales del lóbulo de derrame que había utilizado anteriormente. Cada vez avanza más y se produce una expansión hacia los laterales de ese canal. Vienen pequeños pulsos que se vuelven a refundir y dejan como una especie de bolas de acreción que finalmente acaban fundiendo y vuelven a descender a las partes más bajas de esta zona de Tacandez. Se producen frentes de derrame en cada ruptura dependiente de esta ladera del puño. Ahí se va viendo como ese bloque barrático hunde y va formando esa bolsa. de acreción, ahí se ven un par de ellas.